Te saludo con gusto, ya está en la línea telefónica al doctor Alberto Monteverde, alergólogo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que a los que nos gusta el favor, pues parece que íbamos a estar inmune al COVID y no, pues obviamente, doctor, si iban a incrementar los casos, ¿no? Sí, siempre que se pierda la sana distancia, que haya aglomeración de personas, la posibilidad de que una esté contagiada y contagia a muchos, pues es muy amplia. Entonces, es por eso que se recomienda siempre durante la pandemia, pues evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. Esto incluye, evidentemente, pues eventos masivos. Al parecer, pues es algo que no han logrado entender desde que empezó la pandemia. Pero es que me da mucha risa, doctor, porque, mire, tomamos medidas en una parte. Y luego en otra, ¿no? Por ejemplo, está el tema de los camiones, que los vemos llenos. Está las actividades, los bailes, muchas cosas que decimos, bueno, y el COVID y como unas cosas así, como que los criterios no son parejos, pues, ¿no? Así es, sí, sí, el COVID se transmite por la vía respiratoria, por partículas suspendidas en el aire. Entonces, en la medida en que tú tengas algo donde haya muchas personas juntitas y con poca ventilación, ese es el mejor lugar para que el COVID se pueda expandir e incluye las casas de las personas. Entonces, muchas personas piensan que el COVID se queda como que afuerita y dicen, no, pues ya, este ya llegó a su casa, ya no lo voy a infectar, ¿no? Si en tu casa hay alguien que tiene COVID y está cerrada la casa y mal ventilada, seguro se va a infectar a toda la familia. O sea, en cualquier lugar, no importa si es el baño de la expo o del cine, no importa si es el baño de... No hay distinción, pues. No hay distinción, pues. No importa si es el baño del Festival Ortiz Tirado, no importa si es de día o es de noche o si es de madrugada, porque me encantaba cuando disminuían la movilidad en la noche. Ay, sí, que hasta nos hicieron sacar este papel, ¿cómo se llamaba el...? Ay, mira, se me olvidó el papel que sacábamos para transitar, pues. Y yo sí estaba de acuerdo en que disminuían la movilidad en la noche, pero por la inseguridad, no tanto por el virus. La verdad es que el virus se puede infectar a cualquier hora, si te levantes temprano y vayas en el camión a las 5 de la mañana o vayas en el camión de regreso a tu casa a las 11 de la noche, siempre que haya aglomeración de personas, un lugar mal ventilado, la posibilidad de que te contagies es alta. Doctor, fíjese que he encontrado, bueno, he detectado varias dudas, de hecho, entre conocidos y demás. Y me da risa que me dicen como si yo fuera la médico. Aquí me llegan muchas preguntas y le digo, no, pues yo no soy doctora. Pero bueno, la Secretaría de Salud, ya la subsecretaria por lo menos nos dio un dato oficial o una recomendación oficial que en efecto es necesario esperar por lo menos un mes, nos decía, es lo ideal después de haber tenido COVID. Pero resulta que hay personas que les dan nada más como que 5 días que otros 7 y otros como mi colega Juan Carlos que no salía negativo, seguía saliendo positivo. Y bueno, hay muchas personas que como que no cumplen o que varía de una persona a otra el número de días que están aislados. Aislados. Platíquenos un poquito e ilústrenos pues qué hay que hacer porque algunos salimos todavía positivos y a lo mejor no contagiamos, otros sí y luego se hace pues una cadena de contagio. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, el tiempo de contagio y otro las pruebas que no son iguales todas. Bueno, el tiempo de contagio en general se ha establecido, ¿verdad? Que los primeros 5 de 3 a 5 días es cuando la persona más contagia. Ese es un promedio. ¿Qué quiere decir? Que no todos así exactamente al día 5 el virus va a decir, ok, ya no contagio. Ya me fui. Es un promedio. Ajá, es solamente un promedio. Hay gente que tiene 15 días con los síntomas y sigue contagiando. Y hay gente que seguramente tendrá 3 días y al cuarto día ya no contagia. Pero ¿por qué tanta disparidad? Porque depende de la carga viral, depende de la inmunidad de la persona, depende inclusive de la cepa. Entonces no todo es igual. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues sacamos un promedio seguro. ¿Cuál es el promedio seguro? A los 15 días. A los 15 días el 99% de las personas ya no contagia. Pero doctor, los centros laborales están dando incapacidad de 5 inclusive de 7 días. Están regresándolos a trabajar. Muchas de esas personas todavía a lo mejor con algún síntoma, con algún riesgo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el CDC estableció con la infección de Omicron que iba a infectarse mucha gente al mismo tiempo y que lo que iba a provocar eran grandes cantidades de personas no trabajando. Con lo cual iba a generar, y de hecho lo vimos, suspensión de vuelos, que no se tuviera personal de la policía, de los bomberos, inclusive pudiera haber no personal médico. Entonces dijo la CDC, si alguien tiene una infección en estos momentos, que la mayoría es Omicron, si en 3 a 5 días está asintomático, es decir, no tiene absolutamente ningún síntoma, ni poquita tosecita, ni escurrimiento nasal, no, nada. Ni dolor de cabeza. La persona está en condiciones de regresar a trabajar con la alta probabilidad de ya no contagiar. Sin embargo, sabemos que puede seguir contagiando. Por eso es que la CDC decía, regresa a trabajar, pero con su cubrebocas, con la sana distancia, porque es un paciente que pudiera ser que ya no contagiara, debido a que los primeros 3 a 5 días es cuando más contagie, debido a que ya está asintomático. Tú ya sabías que se iba a confundir a la gente. La gente pensó de que, ah, bueno, ya sin cubrebocas. Ajá, no, no, no. El virus igual, va a durar 15. Lo que la CDC hizo es disminuir el tiempo de aislamiento por cuestiones económicas, porque no podemos quedarnos sin personas que estén trabajando, no podemos quedar sin policías, sin médicos, sin bomberos, sin personal que vuelen los aviones. Entonces, si tú ya te sientes bien, ya no tienes ningún síntoma, pues no tienen caso tenerte en casa sin hacer nada, y puedes trabajar, aunque aún contagies, con tu cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Yo le decía a un ingeniero, mira, este es un arma de dos hilos. Claro. Yo te revisto a trabajar a uno de la cuadrilla, porque a ti ya te urge que trabaje, y por no darle esos 15 días, ese te va a contagiar a otros 5. Así es. Entonces te vas a quedar sin 5, que no van a ir 5 días a trabajar, en lugar de quedarte sin uno, que no vaya 5. Exacto. Entonces ahí le tienes que pensar, vale más tomar el tiempo necesario para evitar el contagio. Cuando es una situación de que no se puede, policías, bomberos, situaciones de personal médico de emergencia, pues ni modo, a chambearle, porque si no, ¿quién va a hacer el trabajo? Pero cuando es una situación que de alguna u otra manera pudiera esperar un poco, yo les decía, miren, si hay un 90%, 99% de probabilidad que nadie contagie al día 15, en el día 10, el porcentaje es del 80%. De pérdida dale 10 días. Mínimo 10 días, porque muchos, no, ya me siento bien, y a mí me asusta cuando veo, porque no sé, yo siento que cuando empezamos con esto de la pandemia, éramos como más estrictos, ustedes muy estrictos, con el tema de los días y demás, y resulta que mucha gente que no sabe ni más o menos cuándo se contagió, cuándo empezó con los síntomas, para poder contar por lo menos dos días, y dicen, no, pues me pasó de noche, no sé cuándo, pero sí me dolió la cabeza, sí, esto, pero no recuerdo los días y no llevamos un orden, y entonces, pues sí, resulta que a lo mejor sigue saliendo positivo o que no te haces la prueba, que no te la deben de exigir, no es necesario si cuentan dos días, doctor, como dice usted, la prueba para ya ver si saliste negativo. Si la persona ya lleva 15 días de aislamiento y que iniciaron sus síntomas, ya no tiene ningún caso, esa persona ya no contagia. Ojo, puede seguir enferma, eso es algo muy importante. ¿Se puede seguir positiva? El contagio, no, 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 puede seguir enferma de inflamación, puede seguir tosiendo, puede seguir, es más, se puede poner bien mal y llegar hasta el hospital, pero ya no contagia, esa es la diferencia, porque quedó inflamado después de la infección. Entonces, alguien, a los 15 días, lo que estamos viendo es el contagio, no que ya se haya aliviado, eso es otra cosa, estamos viendo que ya no contagia, una cosa es no contagiar y otra cosa es ya aliviarse del contagio. Y otras pruebas, si ustedes se hacen la PCR, la PCR es muy sensible, esa PCR les puede seguir saliendo positiva meses después de que ya tuvieron COVID, es más, aunque ya estén asintomáticos, puede seguir saliendo positiva, por eso no es una prueba de seguimiento. La prueba de seguimiento, si ustedes quieren tener una para demostrar a sus jefes que ya no tienen el virus ahí en la nariz y que ya no van a contagiar, es la búsqueda de antígenos en la nariz, pero no la PCR. Y si la de antígenos te sigue saliendo positiva, aunque pasen 15 días, ¿sigues contagiando? Así es. ¿O hay riesgos de que...? Todavía hay riesgos de contagio. Pero si tú te pones el cubrebocas, guardas la sana distancia y te lavas las manos de forma frecuente, pues aunque salga positiva tu antígeno, no tienes por qué contagiar a los demás, porque imagínate, entonces los médicos tendríamos que hacernos la prueba todos los días. ¿O es carga viral más baja, doctor? A lo mejor es carga viral más baja también. Un poquito más baja, pero todavía contagias. Hay riesgos de que en el tiempo, la carga viral más alta en promedio está entre el día 3 y el día 5. 3 al 5 es lo más fuerte, así cuando puedes hacer un contagiadero. Es decir que el resto del tiempo no haya virus, pero ya es más difícil que te lo peguen, pero igual, si tú te quitas el cubrebocas, estás a menos de metro y medio con una persona que apenas lleva 7 días de que acaba de salir, pues tienes la probabilidad de que te contagien, que el otro día que se siente bien. Una persona que salió del COVID, o se acaba de aliviar y tiene contacto con otra que va, que está en proceso de recuperación, ¿puede volver a contagiarse? ¿Nos preguntan? Sí, acuérdense que el virus llegue a nuestra vía respiratoria, eso se llama contagio. Y eso no hay forma de evitarlo más que con el cubrebocas y la sana distancia. El hecho de que nos haya dado COVID o nos vacunemos, hace que si nos volvemos a contagiar, que no nos vayamos a enfermar. Y que si nos enfermamos, que no nos compliquemos. Alguien que va saliendo del COVID queda con tanta inmunidad fresca que es bien difícil que a los primeros 3 meses le vuelva a generar una enfermedad. No quiere decir que no se pueda contagiar, se puede volver a contagiar en cualquier momento, pero es más difícil que eso le vaya a generar enfermedad porque trae la inmunidad a flor de piel. Eso va obviamente disminuyendo a los 6 meses y después ya la inmunidad se queda en la memoria, pero ya no está a flor de piel. Nada más que si vuelve a llegar el virus, es muy probable que reaccione muy rápido la memoria y que no se genere una enfermedad. Pero pues no podemos estar dependiendo de esto. Claro que no, imagínese. Una moneda al aire. Sí, cada memoria inmunológica es diferente. Hay personas que tienen la muy buena memoria inmunológica y otros que no. Por eso es que se están dando los búscars o los refuerzos de vacuna a todos porque no nos podemos poner a hacer estudios de uno por uno a ver cuál, en qué paciente sí convendría volver a vacunar y en cuál no. Mejor vacunamos a todos y se acabó porque quién sabe cómo esté tu memoria. Doctor, pues bueno, por acá nos dicen ya para irnos a la pausa a la primera vacuna. Karina, pues la primera vacuna me ha ido muy mal. Será porque soy elérgico a todo. Muchas gracias. El doctor Monteverde me dio el diagnóstico hace ya muchos años. Yo tengo 60 años. Se me quitaron las ganas de ponerme la otra, dice Ricardo Robles, fíjese por acá. Hay gente que le ha ido muy mal con la vacuna, con la segunda, peor que con el COVID, me han dicho algunos. Sí, las vacunas pueden generar ese tipo de malestar porque es una inflamación que se va a provocar porque estamos retando al sistema inmune. Cuando esto ocurre de una manera muy severa después de la primera, segunda o después del booster, nos indica que la inmunidad ya está lista. Ya no necesitamos seguirle insistiendo a la inmunidad. Ya tenemos bastante inmunidad ahí. Tané, pues sí, que con la vacuna reacciona de forma muy rápida. Eso generalmente nos lleva a la conclusión de que ese paciente probablemente sea de los grupos que ya no requieren más refuerzos. Es nada más la única conclusión que podemos tener con ese paciente. Y si ha habido pacientes que después de la primera o segunda dosis, pues yo les recomiendo yo que se queden hasta ahí, que ya no busquen el refuerzo. O que si lo van a buscar, entonces tomen medicamento previo para que no sientan todos esos malestares que les provoca la vacuna. Muy bien, muy bien. Doctor, ¿en qué teléfono lo encontramos? ¿Alergólogo? Claro, estamos en el 6623-005688 y en las redes sociales en Twitter arroba vivirsinalergia. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho la llamada y aclarar todas estas dudas tan generales y tan específicas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Bonito día. Gracias por la invitación. Gracias, bye, bye.